Aquí estamos Que allá he pasado los mejores años de mi vida Decir esto da tristeza, pero acá estamos mejor Pero acá estamos mejor Como extraño ver llover y ese sazón de mi viejita Tengo ganas de volver, pero no es el tiempo aún Bien sabido que no es fácil ser amigo de la ruina Aquí vengo, tras de un sueño que no lo he logrado aún Que no lo he logrado aún Y allá donde estoy, quedo en mi casita Y ando trabajando a dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy, si Dios me presta vida Y allá donde soy, todos se extrañan Amigos sinceros que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar con besos sus lágrimas No es lo mismo el llamarles que darles un abrazo Adelante Un día volveré Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y voy a secar con besos sus lágrimas ¡Suscríbete! 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 He revisado el pasado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Al viejo le he aprendido ¡Suscríbete! Que mientras esté vivo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero que tanto es tantito una coluca de vino Un sincero abrazo para mis amigos Cuando no hay dinero y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades de mitigar amistades Me da el corazón de las cantidades De arriba o de abajo yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado se me vienen pensamientos De los que se fueron y que me quisieron Hoy me tomo un trago y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en un sentido contrario A lo que es miedo A veces creo oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte De amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí Es calibre 50 chiquitito No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí No existe fórmula 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 Hasta donde estés Y me encontraré Con tu amor Otra vez Y sentiré De nuevo el corazón Y por fin sabré Cuánto me ama Dios Oh sí Cuando esté De nuevo junto a ti ¿Dónde estás? Jamás Déjame encontrarte Y abrazarte Como ayer Y jamás Voy a descuidarte Para no perderte Otra vez Y jamás 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 te soltaré Te busqué Te busqué En el norte y en el sur Pronto llegaré Al lugar donde estás tú Y alumbraré Mi alma Mi alma con tu luz ¿Dónde estás? Jamás Jamás Déjame encontrarte Y abrazarte Como ayer Y jamás Y jamás Voy a descuidarte Jamás 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 Te soltaré Y jamás 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 Te soltaré Aviz En el norte Gracias por ver el video